Porque siempre estás cuando toca reír, cuando toca llorar conmigo Porque siempre me das lo mejor de ti y no esperas que yo haga lo mismo Porque entre tú y yo siempre hay algo ahí que nos mantiene unidos Porque el corazón sabe distinguir entre lo sano y lo podrido Porque ayer y hoy somos tan iguales y no tan distintos Si tú vas yo voy, si yo voy tú vas, siempre a nuestro ritmo Porque no te esconde, porque me levantas cuando estoy rendido Porque me respondes cuando me haces falta por querer mi abrigo Cuando llega el frío, cuando llega el frío Porque das la cara por mí, porque puedo contar contigo Porque siento que estás ahí, porque todo lo compartimos Porque siempre queda un lugar que todavía no descubrimos Porque lo nuestro sigue igual y mira todo lo que ha llovido Y mira todo lo que ha llovido Porque tú sabes escuchar, porque te gusta charlar conmigo Por todo esto y por mucho más Tú eres mi amigo Tú eres mi amigo Porque ayer y hoy somos tan iguales y no tan distintos Si tú vas yo voy, si yo voy tú vas, siempre a nuestro ritmo Porque no te esconde, porque me levantas cuando estoy rendido Porque me respondes cuando me haces falta por querer mi abrigo Cuando llega el frío, cuando llega el frío Porque das la cara por mí, porque puedo contar contigo Porque siento que estás ahí, porque siento que estás ahí Porque todo lo compartimos Porque siempre queda un lugar que todavía no descubrimos Porque lo nuestro sigue igual y mira todo lo que ha llovido Porque das la cara por mí, porque puedo contar contigo Porque siempre queda un lugar que todavía no descubrimos Porque lo nuestro sigue igual y mira todo lo que ha llovido Y mira todo lo que ha llovido Porque tú sabes escuchar Porque te gusta charlar conmigo Por todo esto y por mucho más Tú eres mi amigo Tú eres mi amigo Tú eres mi amigo Y mira todo lo que ha llovido 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 Para empezar, ellos te dan la vida Te arropan de noche, te esperan despierto Te dan de comer Y siempre está cuando lo necesitas Cuando algo no marcha, cuando algo te importa Si quieres saber Son tu verdad durante media vida Comparten contigo los malos momentos Los buenos también Ellos te dan su alma cada día Y no esperan nada, solo te quieren Y se hacen querer Y se hacen querer Vas caminando Vas descubriendo Vas encontrando Vas entendiendo Vas aprendiendo Ellos te enseñan a andar Te entregan su vida, su casa y su paz Sabiendo que un día Echarás a volar Suele pasar Que hasta que no te toca No eres consciente No eres consciente de lo que te quieren Tus padres a ti Comprobarán 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 Que a veces se equivocan Pero siempre buscan Pero siempre buscan Y se hacen querer Te entregan Te entregan su vida, su casa y su paz Sabiendo que un día Echarás a volar Echarás a volar Ellos te dan Ellos te dan la vida Son tu verdad Todas de media vida Nadie escoge a su familia O a su raza cuando nace Ser rico, pobre, bueno, malo Valiente o cobarde Hacemos de una decisión Donde no fuimos consultados Y nadie puede prometernos resultados Cuando nacemos no sabemos Ni siquiera nuestro nombre Ni cuál será nuestro sendero Ni lo que el futuro esconde Entre el boquizo y el estierro Cada cual hace un camino Y con sus decisiones Un destino Somos una vara Más de un juego Que otro ha comenzado Y cada cual apostará Según la mano que ha heredado La vida es una apuesta Donde no te cobras por la estrada Y el alma es el billete Que al vivir Que raja cuando paga Cada paso crea una huella Y cada huella es una historia Y cada hierro es una estrella En el cielo de la memoria Y la marea del tiempo Lleva y trae nuestras contradicciones Y entre regreso y despedida Cicatrizan los errores Y cada amigo en la familia Que no vemos entre extraños Y entre la espera y el encuentro Uno frente con los años Que solamente a la conciencia Nuestro espíritu responde Y que una cosa es el varón Y otra es el hombre Nadie escoge a su familia O a su casa cuando nace Y es el bueno, malo, lindo Pero no se y tengo culpable Del nacimiento hasta la muerte Toda vida es una apuesta De nuestra voluntad Depende la respuesta Sueño con un mundo diferente Donde nuestra voluntad se acabe Donde nunca desellemos La razón de los demás Donde jamás olvidemos Dar la mano a quien queda atrás Sueño con un mundo diferente Donde nuestra voluntad se acabe Desde cada nuestra tierra Me acordé cuando a ella entramos Como de abuela cariño a su niño Cariño como el verano Sueño con un mundo diferente Donde nuestra voluntad se acabe Esta verdad es muy sencilla Hasta un chiquillo la sabe Sin tu vida no hubo ritmo